Los tiristores son semiconductores de potencia que se utilizan como interruptores controlados, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. Dependiendo de la construcción física y el comportamiento en el encendido y el apagado, los tiristores se pueden clasificar en diferentes grupos, pero en este video nos vamos a centrar en el estudio del tiristor rectificador controlado de silicio, más conocido como SCR. La apariencia física de este dispositivo es muy similar a un transistor, ya que usa los mismos tipos de encapsulado. El símbolo de este tipo de tiristor es muy similar a un diodo, y esto es así ya que funciona muy similar al diodo, con la diferencia de que necesita una corriente de activación que se le proporciona por la puerta. De esta forma, el tiristor SCR empieza a conducir. Internamente, este dispositivo cuenta con tres junturas o uniones, las cuales divide a la estructura en cuatro capas u obleas, que puede ser del tipo P o N. De forma general, veamos cómo es que funciona este dispositivo. Voy a tomar como referencia a un tiristor SCR con número de parte o serie C106D, que soporta un aproximado de 4 amperios. Realizamos un pequeño circuito usando un foco y una batería de 12 voltios. Conectamos tal como se indica. Agregamos un pulsador normalmente cerrado. Entonces, la corriente, asumiendo el sentido convencional, va desde el borne positivo de la batería hasta el tiristor, pero este no deja pasar la corriente y por lo tanto el foco no enciende. Si enviamos un pequeño pulso de corriente y voltaje por el terminal puerta, el tiristor se activa y empieza a conducir, y así el bombillo enciende. Ahora, ya no dependerá de la señal de activación por la compuerta, ya que este se quedará enclavado. Para poder apagar el bombillo, es decir, desactivar el tiristor SCR, solo basta con desenergizar el circuito presionando el pulsador y así poder apagar el bombillo. Acá tenemos el circuito mostrado anteriormente implementado en un protoboard. La activación del SCR va a través de una resistencia y un pulsador desde los 12 voltios. Además, estoy usando una fuente de poder en vez de una batería, ya que también suministra una corriente directa. Al presionar el pulsador, dispara una señal y el tiristor se activa. Por ende, el foco enciende. Este se mantiene encendido, aunque ya no se envíe una señal de disparo por la compuerta. Como no tengo pulsador normalmente cerrado, entonces voy a desconectar el circuito. El SCR se desactiva y el bombillo se apaga. Entonces ya sabemos cómo funciona este tipo de tiristor. Si separamos las uniones del SCR tal como se muestra, tenemos dos uniones las cuales representan a transistores BJT, que ya vimos en los temas anteriores. El circuito equivalente sería este, usando un transistor tipo PNP y otro tipo NPN. Veamos cómo es que funciona este circuito equivalente. Si polarizamos los transistores con voltaje positivo por el terminal ánodo y negativo por el terminal cátodo, la corriente circulará como se indica, pero no logra atravesar el transistor tipo NPN, ya que su base aún no se encuentra polarizada o conectada a un cierto nivel de voltaje y corriente. Si enviamos un pequeño pulso a la base de este transistor, este dejará pasar la corriente de colector a emisor y así llegará al terminal cátodo. De esta forma, el transistor PNP también ya se encuentra conduciendo, porque la corriente que pasa por su base ya es capaz de llegar al terminal negativo. Aunque no haya un pulso externo por la base, los transistores seguirán conduciendo, ya que estos entran a un bucle, los cuales se alimentan uno del otro. Para que los transistores dejen de conducir, solo basta con quitar o desenergizarlos. De esta forma, ya no volverán a conducir hasta que nuevamente se le aplique un pulso por la base del transistor NPN. Acá podemos ver el funcionamiento en una implementación real. Se ha considerado una resistencia de 1K ohmios en la base de uno de los transistores para anular posibles corrientes parásitas. Veamos las posibles formas en las que se puede activar el transistor SCR. Para ello, voy a tomar como referencia el transistor con serie C106D. La primera forma de activación o disparo del SCR es si la corriente de gate o puerta es mayor a la corriente de activación en la puerta y voltaje de activación por la puerta, entonces la corriente que circula por el ánodo y el cátodo del tiristor será mayor a cero. Es decir, el tiristor empieza a conducir. Según la hoja de datos y especificaciones del tiristor, nos indica que la corriente de activación en la puerta es igual a 0,2 miliamperios y el voltaje de activación por la puerta es igual a 0,8 amperios. Entonces, con voltaje y corriente mayor a estos valores aplicados por la puerta del tiristor, este empieza a conducir. Cabe aclarar que estos valores solo son para este tiristor, ya que según la serie puede variar, pero por lo general son valores muy cercanos a estos. La segunda forma de activación o disparo del SCR es si el voltaje entre ánodo y cátodo es mayor al voltaje directo máximo, voltaje de ruptura o cebado, entonces el tiristor empieza a conducir, ya que el voltaje entre sus terminales ánodo y cátodo supera al voltaje máximo que este puede soportar. Para este tiristor en particular, la hoja de datos nos indica que soporta un máximo de 400 voltios. Esto ocurre sin ninguna corriente de activación o disparo aplicado por la puerta. Inmediatamente después que el SCR empieza a conducir, el voltaje entre el ánodo y cátodo cae a un voltaje TM, que para este caso nos indica que es de 2,2 voltios. Todo esto se puede apreciar en esta gráfica. Si se aumenta el voltaje entre ánodo y cátodo, este llega a un valor máximo que es de 400 voltios y luego cae a 2,2 voltios. El voltaje restante caerá sobre la carga que debe estar conectado al tiristor. De estas dos formas de activación o disparo del SCR, solo se usa la primera, ya que la segunda se encuentra en condiciones extremas y no es recomendable tal caso. Por ejemplo, en este circuito, si asumimos el tiristor ya se encuentra activado, la corriente máxima que puede soportar según la hoja de datos nos indica que es de 4 amperios y la corriente máxima promedio es de 2,55 amperios. Es por ello que se recomienda el uso para corrientes menores a 2,55 amperios. Si queremos controlar una carga que demanda de más de 4 amperios, se recomienda usar un tiristor que soporta 16 o 25 amperios. Ahora veamos las posibles formas de desactivación del tiristor SCR. La primera forma de desactivación del SCR es, si la corriente que circula por el ánodo y el cátodo del tiristor llega a ser menor a la corriente de mantenimiento, entonces automáticamente el tiristor se desactiva y la corriente que circula por el ánodo y el cátodo tiende a cero. También se puede decir que, si se retira la alimentación o se abre el circuito, el tiristor se desactiva. La segunda forma de desactivación del SCR es, puentear o cortocircuitar entre el terminal ánodo y cátodo. Por ejemplo, en este circuito, si el tiristor se encuentra activado, entonces la corriente va a pasar por el ánodo y cátodo, posteriormente al bombillo y cierra el circuito. De esta forma, el bombillo se encontrará encendido. Ahora, si presionamos el pulsador, la corriente dejará pasar por el tiristor y pasará por el pulsador. Al soltar el pulsador, ya no podrá circular corriente por el tiristor SCR porque ya se encuentra desactivado. La tercera forma de desactivación del SCR es, invirtiendo la polaridad entre ánodo y cátodo del tiristor, ya que de esta forma, el dispositivo se encontraría en polarización inversa, y al igual que un diodo común, no conduce. Este caso mayormente se usa cuando se trabaja con corriente alterna. Acá se muestra un circuito con un rectificador monofásico de media onda usando un diodo. Como se puede apreciar, el transformador nos entrega una onda sinusoidal y a la salida del diodo rectificador, es decir, en la resistencia, tenemos una onda rectificada. El tiristor SCR también hace lo mismo, con la diferencia que podemos recortarla en la salida, a través de un pulso aplicado a la puerta del SCR, de allí el nombre de rectificador controlado de silicio. Veamos cómo es que funciona esto. Según este circuito, si aplicamos un pequeño pulso por la puerta del tiristor SCR, justo en la parte más alta de la onda, el SCR se activa y deja pasar la corriente, y este se desactiva justo cuando la señal de la onda cruza por cero, ya que en esa posición se invierte la polaridad y el SCR no conduce. De esa forma, obtenemos una onda rectificada recortada a la mitad en la resistencia de carga. Ahora, si deseamos rectificar una señal de onda completa, se puede usar dos tiristores SCR, cada uno enviando una señal de activación o disparo independiente. Dependiendo en la posición donde se haga el disparo de activación por la puerta del SCR, la onda de salida será mayor o menor recortada. Esta, básicamente, se puede usar para controlar la luminosidad de un bombillo en corriente alterna. Pero, en vez de usar dos tiristores, se puede optar por usar un TRIAC, que es un tipo de tiristor que puede sustituir a ambos SCR, ya que es bidireccional. Pero eso ya es otro tema que se verá en el siguiente video. Bueno amigos, suscríbete al canal, dale like al video y comparte con tus amigos. Hasta luego. ¡Gracias!